Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Música ¿Qué tal? Soy Paloma Cumplido Gracias por acompañarnos el día de hoy en Elementos Agni, un gusto saludarte Igualmente Paloma, momento de ir al avance De lo que le tenemos el día de hoy Bienvenidos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco Música Música Hoy es martes 2 de junio Y la danza, fotografía Música Los espacios públicos e independientes son parte importante del acontecer cultural de nuestro estado Y en Elementos le compartiremos Donde podemos disfrutar de la pitaya, fruto de temporada Los canutos, helados artesanales Zika ofrecerá función especial a beneficio del paciente con leucemia El Museo de Cera explora la cuarta dimensión Recital Encantos de mujer Todo se transforma para el dueto Gio y Lu Hop, nuevo espectáculo de la compañía Doca Muestra de fotografía autoral emergente Ofrecerá un concierto que está dedicado a las obras que hicieron historia en el cine Los Musicales Y en los miércoles de teatro una puesta en escena que habla de la decadencia humana Las actividades y las propuestas culturales y de entretenimiento siempre son muy diversas en esta ciudad Que se distingue por la creatividad de su gente Y en Elementos nos gusta poder compartirlas Usted nos ve y nos escucha a través de la multiplataforma de C7 Jalisco En radio, en televisión y por el www.c7jalisco.com ¿Y qué te parece Agni si damos inicio con la información? Hope, una obra que busca la perfección y la inspiración Este 4 y 5 de junio la compañía Doca Danza Contemporánea Presenta su nuevo espectáculo Hope Que a través de una complejidad dancística elevada Busca despertar inspiración, fuerza y motivación Partiendo del eje de crear imágenes y movimientos con cuerpos entrenados Y a su vez crear públicos Doca se encuentra en una etapa de evolución que se hace evidente en Hope Sobre el espectáculo, Pablo Jasso, creador y coreógrafo, refirió Creo que estamos en un momento en el país un poco crítico En donde el arte es parte fundamental para el desarrollo de la sociedad Entonces con esta obra queremos mostrarle al público No una realidad desgarradora, ni una realidad desolada Sino todo lo contrario, una realidad llena de amor, llena de esperanza El espectáculo es beneficiado por Proyecta Y cuenta con la participación del Mosco Aguilar en la iluminación escenográfica Y la música original de Lalo Pompes En escena, Nandi Santana, Verónica Rábago, Leonardo Blanco, Pablo Jasso y Cecilia González Esta última expresó sobre la etapa que cruza la compañía Hemos estado siendo un poco libres Siendo un poco libres en nuestra forma de entrenar Estamos explorando más, estamos improvisando más Estamos siendo más naturales Creo que en un punto todo bailarín pretende la danza Y lo que estamos haciendo es dejar de pretender y bailar Y ser nosotros, realmente llevarlo desde el corazón Desde nuestras entrañas, desde todo La cita es este 4 y 5 de junio a las 20 horas en Larva Ubicado en Avenida Juárez y Ocampo, en el centro de Guadalajara Para Elementos, Verónica Sánchez Los encantos de mujer, una actividad de cultura incluyente La cultura incluyente en Guadalajara promueve el talento femenino local En la Casa Museo López Portillo Con el ciclo de música en Cantos de Mujer Nos comentó su coordinadora, Valeria Guzmán Hacer un poco de cohesión entre las mujeres que hacemos canción O que cantamos Porque yo he visto, no sé, por ejemplo en el ámbito de la trova O de la canción de autor Se hacen eventos, muchos conciertos entre varios trovadores Pero las mujeres estamos todas como un poco por nuestro lado Este ciclo se presenta un viernes por bimestre Y entre algunas de las piezas que se interpretan está la trova y canción de autor Como es el caso de Janet Camargo y Adriana Santiago La coordinadora de cultura incluyente de Guadalajara, Valeria Guzmán Invitó a las interesadas en participar en este programa Si alguna chica es cantautora o intérprete Pues puede mandarme un correo Con una reseña curricular En cuanto a su trayectoria musical Y una muestra de su trabajo Una pequeña muestra, una canción o lo que sea Y ya con eso, bueno, pues empezamos a programar Cultura incluyente de Guadalajara promueve varias actividades para las personas con discapacidad Entre ellas, el primer concurso nacional de canto para personas con discapacidad visual Rumbo al séptimo festival internacional de la canción ACCD Guatemala Con imágenes de Rafael Guzmán Para elementos, Mabel Anaya Ortega Como acabamos de escuchar Se realizará el primer concurso nacional de canto para personas con discapacidad visual Este se llevará a cabo el lunes 22 y martes 23 de junio del presente año En el Teatro Larife Martín Casillas Tiene como finalidad obtener a los dos artistas, hombre y mujer Que representan a México en la séptima edición del Festival Internacional de la Canción ACCD Guatemala En el que participan diferentes países de Latinoamérica La convocatoria la puede consultar en la página y redes sociales del Ayuntamiento de Guadalajara Y niños y adolescentes de la organización social Taller de Danza Home Educa Compartieron lo que han aprendido Eso es como parte de las actividades que se organizan en la Rambla Cataluña Alrededor de 50 niños y adolescentes se dieron cita en la Rambla Cataluña Para presentar el primer espectáculo por parte del ballet Home Educa Con el apoyo de la Coordinación General de Servicios Universitarios Los jóvenes bailarines proceden de colonias aledañas al Parque Morelos, al Agua Azul y Analco Que son las tres sedes donde Home Educa imparte clases gratuitas de arte a más de 200 jóvenes Como señaló el bailarín y coreógrafo Sergio Hernández La idea es apoyar sobre todo las actividades en este tipo de zonas que son un poco conflictivas Y a esta edad para nosotros es muy importante apoyar que los jóvenes y los niños se integren a algún oficio artístico Porque es la única manera de contrarrestar la violencia y los malos hábitos Activarlos físicamente y vocacionarlos en un futuro a que ya saben de qué se trata cada actividad El espectáculo que incluyó varias estampas de danza clásica y no clásica Forma parte del proyecto de reactivación de la Rambla Cataluña Ubicada en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León Que el próximo jueves a las 19 horas presentará El Principito en Lenguaje de Señas A cargo de los alumnos de la preparatoria número 7 Además que cada viernes de 16 a 19 horas Sin ningún costo se ofrecen cursos de primeros auxilios y reanimación Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González A unos días de la inauguración de una exposición Donde se mostrarán los resultados de la primera muestra de fotografía autoral emergente Se realizó la primera muestra de fotografía autoral emergente Que pretende reunir el trabajo más destacado de fotografía contemporánea de los estudiantes En curso de la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño De ahí que se generó una exposición como punto de partida para el diálogo, análisis y reflexión Sobre la producción fotográfica que realizan las nuevas generaciones El coordinador y artista visual Arturo Cerda habló al respecto Se hace una convocatoria donde pedimos proyectos, hay una recepción de proyectos A partir de ello el comité hace una selección de lo que es más congruente en cuanto a texto, con imagen Y a la vez de la calidad técnica Después se realiza una serie de tutorías como para ir depurando el proyecto Que tenga la mejor salida posible, en distintos soportes, haciendo pruebas La idea es vincular a los estudiantes con profesionales y con el público Además se brinda a cada participante herramientas, material y orientación para realizar sus proyectos Hay 18 seleccionados, la exposición es como muy amplia, muy heterogénea Hay cuestiones desde muy documentales, otras más experimentales Temas como muy íntimo de la relación madre-hijo incluso en una De qué pasaría si mis padres que se han divorciado continuarán juntos y cómo mostrarles en fotografía La muestra fotográfica que aborda varias temáticas sociales Se inaugura este jueves 4 de junio a las 8 de la noche en las instalaciones de Larva Habrá actividades paralelas a la muestra como charlas con algunos de los expositores, visitas guiadas, etc. En Facebook puede contactarlos como Primera Convocatoria Autoral Emergente Para Elementos, Verónica Sánchez Las actividades de un espacio cultural apoyarán a niños con enfermedades crónicas degenerativas A través del arte no solo se puede encontrar un medio de expresión, de educación o cultura Sino también de salud Y es que el Centro Integral de Capacitación Artística SICA En conjunto con la Asociación Civil Uniendo Manos Formando Caminos Busca lograr que un niño de 6 años tenga un tratamiento completo contra la leucemia Por lo que durante el mes de junio un porcentaje de la taquilla será destinada para este fin Como explicó Luis Cordero, director de Creativa Producciones La obra que tenemos es los sábados a las 8.30 de la noche Se llama La Mujer no hace milagros Es una de las obras más exitosas de la compañía teatral detrás del telón Y en este caso va dirigida por su servidor Luis Cordero Bajo la producción de Oscar Castel, director de la compañía teatral detrás del telón Y de aquí de SICA Desde el mes de mayo SICA empezó a padrinar a menores de edad con enfermedades crónico-degenerativas VIH, diabetes y cáncer Un proceso del que nos habló Adriana Flores, representante legal de Uniendo Manos Formando Caminos AC Lo que hacemos nosotros es buscamos gente que quiera padrinar Buscamos personas que apadrinen a cada una de estas personas con diferentes enfermedades Durante seis meses El tratamiento que buscamos es cada mes Durante un mínimo de seis meses Y se les entregan avances Cartas de agradecimiento Y obviamente propiciamos que conozcan a la persona que están ayudando Entonces ahorita con SICA nos están ayudando Para buscar los tratamientos para otro pequeñito durante seis meses El sábado seis en función especial se logra lograr la meta y poder ayudar a José Luis en su lucha por la vida Con la comedia en tres actos La Mujer no hace milagros en la que participan ocho actores La mayoría de ellos egresados de SICA bajo la dirección de Oscar Castel Quien hizo la invitación a los mayores de 16 años a inscribirse en este mes Para que formen parte de la siguiente generación de actores profesionales Les enseñamos aquí que el actor en una obra de teatro Es como un engranaje de una máquina En el que todas las partes de esa máquina son importantes Y son vitales para que la máquina funcione Para mayores informes sobre los talleres y funciones a beneficio Puede comunicarse al 3641-5149 O visitar las instalaciones de SICA Ubicadas en José María Vigil 2272, casi esquina con Américas Lo invitamos a tener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook, programa Elementos y en Twitter, arroba Elementos C7 Es momento de hacer una pausa, regresamos con más información a Elementos En un momento regresamos a Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Efemérides 2 de Junio En 1895 nació en Pueblo Nuevo, Oicuautitlán de García Barragán Marcelino García Barragán Militar y político Que fue gobernador de Jalisco En 1896 fallece en Guadalajara el ingeniero Manuel Gómez Ibarra A cuyo talento se deben muchos monumentos tapatíos Entre ellos, el Panteón de Belén En 2012 muere Héctor García Fotógrafo mexicano, llamado por Carlos Monsiváis Fotógrafo de la ciudad Y reconocido por su extensa obra fotográfica Que retrata la vida del México de mediados del siglo XX Hoy es Día Internacional del Perro Gracias por continuar en Elementos Martes 2 de Junio A través de la multiplataforma de C7 Jalisco Ya sabe, a través de radio, televisión Y nuestro sitio en Internet Me da mucho gusto recibir en el estudio de Elementos A Giselle Darrea Presidenta de la Orquesta Sifónica Infantil Juvenil Guadalajara Y a Jorge Arciniega Productor de la orquesta También en este nuevo programa de película Bienvenidos Muchas gracias Gracias por acompañarnos Y bueno, ya estamos ahora en el corte Platicando un poco de este proyecto Que un poco viene a iniciativa de Jorge Platícame cómo inicia la idea de este repertorio De este concierto La idea, una vez conocida a Giselle Para ofrecerle a mi hija y a otros muchachos más La oportunidad de generar experiencia A través de la práctica Y tener un lugar donde exponerse Donde ellos puedan tener el proceso Que se ocupa para ir desarrollándose En el medio de la música Principalmente, bueno en este caso Michelle En la posibilidad de poder cantar Tener un foro donde cantar Tener las condiciones dadas para poder cantar Como un anteproyecto A los posteriores proyectos De poder lograrlo en forma ya real Muy bien, estamos hablando de jovencitos Entre, bueno, Michelle Su hija tiene 16 años, ¿verdad? 16 años, sí Y Gis, bueno, se platican Están estos chicos que quieren cantar Tú trabajando con la orquesta Desde hace 10 años, como sabemos Y unen esfuerzos Así es Estos jóvenes vienen de la academia Bueno, de la Escuela de Música Emsa Ellos tienen un público Vamos a decirlo, un alumnado Mejor dicho De niños entre 5 a 16 años Aquí los mayores son de 18 años Y van a participar Algunos de los maestros Que también están dentro de los programas Y pues bueno Que están también Por esta ocasión Están uniendo esfuerzos Pero como te decía hace rato La idea es no nada más Abrirlo a una sola Escuela de Música Abrirlo a todos aquellos jóvenes Niños que estén interesados A ser parte de una producción Adolescente, infantil En donde podamos nosotros Dirigir esta cuestión de la música Y que sea algo más vocacional Que sea algo también Hoy música de películas Mañana, ¿por qué no? Bastián y Bastián Una ópera O una ópera infantil Y posteriormente, ¿por qué no? Aspirar a pues al bel canto Que creo que eso sería algo Un sueño a realizarse Y que necesitamos gente como Jorge Que crea en este tipo de educación Y de cultura Y padres como él Por eso elijo Yo voy Yo le apuesto Y entramos con este proyecto Tan lindo y tan noble Por los jóvenes Que están involucrados Claro Y como siempre Pues destacar Que son verdaderamente jovencitos Como acabas de decir Infantil, adolescente Y estará la orquesta Y estos pequeños Cantando el programa de película En este programa ¿Qué podremos escuchar? Vamos a escuchar Este Funny Girl Vamos a escuchar Obviamente El Rey León En la parte sinfónica Este Vamos a escuchar también Obviamente De Cats Vamos a escuchar De La Novicia Rebelde O sea Va a haber también Bueno, ¿qué te puedo decir? El Fantasma de la Ópera Amor sin barreras Bueno En sinfín Todas estas películas Que han hecho De los musicales Claro, de Broadway Exactamente Y Juan Pues Juan Tucán Franco Nuestro director Obviamente Es increíble La paciencia Que le han tenido Estos niños del coro Porque van a cantar también La de La película de los coristas Van a hacer esa parte también Entonces Vamos a hacer todo Un tour De todas estas grandes Este Legendarias Obras musicales Y es un reto importante Tanto para los cantantes Como la orquesta Trabajar juntos ¿No? La orquesta Bueno Está acostumbrada a trabajar De manera Cotidiana Pero unirse a las voces Y las voces mismas Cantar Quizá por primera vez Con orquesta Pues debe ser un gran reto Para todos los jovencitos Definitivamente Para En este caso Para Para mi hija Fue una novedad Porque pues Habían trabajado Cantado nada más Con pistas Claro Es muy imponente Cantar con orquesta Ahora Ya sentirse rodeada De 60 gentes Pues ya se sintió Un poquito Asustada Claro Se lo podía Se lo puedes ver En su cara Pero la experiencia Pues está siendo muy padre ¿No? Entonces Vas descubriendo Muchísimas cosas Que Cuando tienes la oportunidad De vivirlo Bueno pues Enriquecen ¿No? Enriquecen Tu experiencia Y tus posibilidades artísticas Y vas teniendo Una posibilidad Aspiracional Entonces Ya para Continuar En los siguientes Procesos Que ella ocupa Para poder lograr Su deseo De ser cantante Claro Esperemos que pueda hacerlo Más sin embargo La experiencia Nadie se la quita Pues sí De hecho Ya lo está haciendo Por lo menos En este concierto Teniendo la experiencia Y como decíamos También hace un momento Lo importante Que es que tengan Estos espacios Para presentarse Y que adquieren La experiencia De enfrentarse a la audiencia Y de pues Que es tan importante ¿No? De agarrar tablas Y seguir construyendo Sobre ese sueño De eso se trata La invitación Por favor Bueno la invitación Va a ser Orquesta de películas Voz y orquesta Tenemos aquí A los nombres De los solistas Y va a ser El día 4 de junio O sea Este jueves A las 8 de la noche En el Salón Escorial En el Club Puerta de Hierro Y bueno Tendremos una Este Pues es un costo De recuperación De 250 pesos Los invitamos Va a estar Más de 50 músicos En escena Vamos a estar Obviamente Va a estar al frente Juan Tucán Franco Los jóvenes Que tenemos aquí Y bueno Todo un equipo De producción Para que estos jóvenes Empiecen a canalizar Su talento Y su vocación Y su gusto Por el canto Creo que Esto nos puede dar Cosas interesantes Claro Enhorabuena Por el proyecto Les deseamos Todo el éxito Y ahí está la invitación Para que disfruten De este concierto Y apoyen a estos jóvenes Jóvenes talentos El próximo jueves 4 de junio Es Salón Escorial Club Puerta de Hierro Gracias por acompañarnos Muchas gracias Por invitarnos Bien Continuamos con la información Acni Así es Paloma Te platico En el corazón Donde se apropan Muchas personas Se han unido A un grupo Esto para aprender A bailar salsa Bueno pues tengo Un poquito más De resistencia Porque empecé bailando Como unos 20 minutos Y este me dolían Mis piernas Este maestro Normalmente Los pasos Que nos dan Nos dice el nombre Este Los laterales A los lados El cruzado Por delante El Susiquiu Varios No me acuerdo De cuantos Pero son muchísimos Y a mí me encanta Todo eso Para Alicia Madrigal Como a más de 60 alumnos El baile es la salpimienta Que transformó No solo su salud física Sino que también Mejoró su autoestima Una vez yo vine A un mandado Aquí a la basílica Y me senté Mientras se me hacía La hora de regresarme A la casa Y vi que empezó A llegar gente A bailar Y los pies Me empezaron Así como que A temblar Queriendo me levantar A bailar Y ya le pregunté Al maestro Y este Él me dijo El próximo jueves Te espero aquí Es gratis La clase Para que vengas Y así Pues vine Ya la próxima semana Y me gustó mucho Porque Pues los compañeros Son Pues son buenas personas Y nos la llevamos Viene entre todos Una de las instructores Es Lourdes García Quien imparte Clases de salsa Bachata Mambo Y otros ritmos latinos Que forman El repertorio del grupo Cuando se presentan En plazas públicas Y clínicas del IMSS Para invitar a otras personas A unirse a través del baile En la Plaza Américas De Zapopan Ahorita está El maestro Viniendo los jueves Y los viernes De seis y media A ocho y media Los invitamos A que vengan a bailar Y se vengan a divertir Un rato ¿Sí? Con imágenes De Rafael Guzmán Para Elementos Gloria González Es momento De ver las actividades Que se realizan En la ciudad de Guadalajara En la Agenda Cultural En Corpo Espacio Danza Centro de formación Dancística Se ofrecerán clases De danza contemporánea Para niños Martes y jueves A partir de las cuatro De la tarde Justo cierra 2072 Desarrolla tus habilidades Y libera la creatividad Dentro de la expresión Artística El diseño Las artes plásticas Y escénicas En talleres Liberando Arte Informes En el 3632 1105 En casi inverso Se presentará la obra La cicatriz Miércoles A las 20.30 horas En Santa Mónica 256 En el centro de Guadalajara Conferencia Taller Las bases de la técnica Clown Payaso El encuentro en el juego Martes A partir de las 7.30 de la noche En Gregorio Dávila 771 Elementos Hashtag Orgulloso de mi cultura Esta semana Tenemos cortesías Para que asista A ver el espectáculo Del Principito En el Teatro Galerías El musical Se presenta Las funciones Son el domingo 7 de junio A las 16 horas Y la segunda función A las 18 horas Y bueno Tenemos participantes Los cuales se comunicaron Con nosotros A través de las redes sociales O por el teléfono Del estudio Ellos son Humberto López Trejo María de Jesús Tobar Joel Iván Castro Aguilera Miguel Hernández González Ofelia Abrambila Vásquez María del Carmen Méndez Morales Y Anaís Sobreate Méndez Hay muchos participantes más Así que gracias por estar en contacto con nosotros Entre muchos otros Como dices Y bueno Todavía hay oportunidad de participar La invitación a que utilice Nuestras vías de comunicación Y bueno Tenga estas cortesías Es momento de hacer una pausa Regresamos con más información Que necesitan elementos Breves nacionales La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural Del Instituto Nacional de Antropología e Historia Trabaja en la restauración del sitio arqueológico La Pintada Ubicado en Hermosillo, Sonora Y que cuenta con más de 2.000 pinturas rupestres De diferentes diseños Y estilos hechos por indígenas Monedas nacionales Y de otros países Que pasan por las manos Del artesano yucateco Julio César Puck Kupul Adquieren un nuevo valor Pues las convierten En auténticas joyas de fantasía Continuamos en Elementos Agni González agradece su compañía Hoy martes 2 de junio Y tenemos un enlace Vía Telefónica Con Janet Cisneros Que nos platicará De los miércoles de teatro ¿Cómo estás? Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Oye, platícanos de tu trabajo Este miércoles de teatro Pues mira Este miércoles Nos presentamos Con una obra Que se llama Miniatura Es un proyecto Que se hace En el Centro de Investigación Escénica De San Luis Potosí Que dirige Marco Vieira Y él mismo dirige la obra Son tres actores en escena Solamente hay unos elementos Que son unos zapatos Y con eso se cuenta una historia Platícanos de esta historia Bueno, pues esto en realidad Es una conexión entre tres personas Que se encuentran en el escenario Y empiezan a platicar De la condición social Que estamos viviendo en el país El tema principal es el vacío Tanto el vacío social Como el vacío personal Y cómo es importante No dejarnos llevar por el vacío Y por la indiferencia Y tratar de poder hablar de esos temas Que están actualmente muy presentes Pero que luego la gente los evade O les deja de interesar Claro, el amor y la desolación Son voces que susurran una agonía En la que no tienen camino a los reclamos Exactamente Ahí está, es parte de esta puesta en escena Presentarse los miércoles de teatro Y bueno, ¿ya han tenido temporada de esta puesta? Sí, claro Ya tuvimos temporada el año pasado Como en el mes de noviembre Y este año también lo tomamos En el mes de febrero Acá en San Luis Potosí Y pues ahora estamos buscando espacios En diferentes lugares Para poderla llevar a otros estados Para que conozcan el trabajo Que se está haciendo acá en San Luis Potosí Es un teatro muy experimental Y pues son propuestas más nuevas Claro, sin duda va a ser una experiencia increíble Estar viendo su trabajo Y bueno, también platícanos de la experiencia del público ¿Qué tal? ¿Cuál fue la reacción al ver esta obra durante la temporada? Pues a la gente le gusta mucho este tipo de temas Porque justamente lo que decimos Es que la gente sí sale reflexionando, ¿no? Sale pensando qué está pasando Y cómo nosotros no estamos haciendo nada para cambiar las cosas Pero es un tipo de grito Grito social Como de que la gente no se calle Que la gente sigue reflexionando sobre lo que pasa Y pues a la gente le gusta mucho Ha sido una buena temporada la que hemos tenido nosotros acá Y esperemos que también allá nos vaya bien Claro que sí Lo más seguro es que sí les va a gustar la experiencia Estar en los miércoles de teatro Esto es en el Teatro Larife Martín Casillas La invitación es abierta La entrada es libre para todo el público Y bueno, que disfruten de su trabajo Esto es a las 8 de la noche Hay que estar una hora antes para que puedan obtener un lugar Muchísimas gracias, Janet No, gracias a ti Y mucho éxito el día de mañana Gracias, nos vemos Hasta luego, cuídate mucho Y bueno, ahí está la invitación para que usted se acerque al trabajo De estos actores Tres actores en escena En esta puesta en escena Que seguramente es para jóvenes y adultos Para que lo disfruten Y Paloma, tenemos más información, ¿verdad? Así es Una filosofía de vida contada desde la plástica Le compartimos una plática que sostuvimos Con el crítico de arte Patrick Charpenel El arte es un producto humano Que posee una carga simbólica muy grande En la cual nos identificamos las personas El arte nos intriga Nos genera memoria Y nos construye una identidad Así lo aseguró el coleccionista y crítico de arte Patrick Charpenel Quien puntualizó la importancia De saber distinguir lo que verdaderamente Se cataloga como arte La primera condición es que es un producto humano Pero hay muchos productos humanos Que no están dentro de esa categoría Entonces la segunda parte es mucho más problemática De todos esos productos humanos ¿Cuáles de ellos son obras de arte? Críticos de arte Historiadores de arte Científicos, filósofos Han tratado, han trabajado Para tratar de resolver La segunda parte de esta definición Patrick Charpenel Es graduado de la licenciatura en filosofía Por la Universidad de Guadalajara Y entre sus actividades Destaca su colaboración En el taller de Ramiro Torreblanca En Guadalajara Y el taller de Juan Soriano En París Aludiendo a la filosofía del francés Marcel Duchamp Quien refiere que un objeto No tiene un significado autónomo Patrick comentó Que siempre hay un contexto mayor Es como lo interpretamos Hay un marco interpretativo Que condiciona la relación Que tiene el público Con esa imagen O con ese objeto O con ese producto Y Es el gran misterio O sea Que Que es muy importante La forma como Enmarcamos Un producto Y esa forma de marcarlo Condiciona mucho Este Si es o no es una obra de arte Apuntó que el campo de la experiencia Con las artes Sensibiliza a las personas Y transforma realidades Cambiar tu percepción del mundo Y cuando cambias tu percepción Del mundo Te revelan cosas Las que no podías ver antes Para elementos Verónica Sánchez Tendremos una segunda parte De esta conversación Ya tendremos oportunidad De compartirla con usted Y con más información Llegaron tarde Y se irán tarde Las pitallas lo esperan En las nueve esquinas Muchos creerán que perdieron O están por perder La oportunidad De probar una deliciosa pitalla Este año Pero no es así Pues debido a las lluvias y heladas Que se presentaron De enero a marzo La temporada de la fruta Del dragón se retrasó Por lo que apenas Va a la mitad de su estadía Este 2015 En la plazoleta De las nueve esquinas Y existe toda una labor manual Y existe toda una labor manual Para que esta refrescante fruta Llegue a nuestros paladares De la que habló Leobardo López Parte de la cuarta generación De pitalleros De esta zona Los que inician A cortar la pitalla Inician a las dos de la mañana Más o menos Hay quienes inician A las doce Pero la media Es dos de la mañana Y empiezan a cortar Con lámparas de cacería Después de que La gente corta Se llevan a un punto Donde se van a limpiar Ya después de limpiar Nosotros somos los que Venimos para acá Venderlas Ana María López Quien por más de 50 años Junto a su familia Ha vendido pitallas Describió la comparación De sabores De acuerdo al color De cada fruta Pues la amarilla Dicen que Es el sabor naranja Y la blanca Es sabor Como Algo como Limoncito Como Muy sabrosa La roja Pues es muy dulce Muy buena La morada Ya no se diga Ajá ¿Desde qué hora Están aquí Atendiendo a la gente? ¿Desde qué hora Puede venir la gente A comprar sus pitas? Pues nosotros Llegamos como Entre ocho y media De la mañana A las 10, 9, 10 Regular los niveles De azúcar en la sangre Actuar como diurético Alto contenido De vitamina C Y en particular La roja De varios antioxidantes Son solo algunas De las propiedades De la cactácea La cual se puede disfrutar En su forma natural O de un tiempo Para acá En nuevas presentaciones Como las que mencionó Luisa Rezola Encargado de Casa de Flores Una propuesta innovadora De transformar La pulpa de la pitaya Nuestro nombre De la empresa Es Casa de Flores Conservas de México Somos una empresa Que estamos elaborando Productos elaborados A base de pitaya Lo que son Ponche Tenemos rompope Mermelada Vinagreta Elaboramos cajeta Borrachitos Tamales Gelatinas Yogurt Blanca Amarilla Roja Solferina O morada De Techaluta O de Amacueca Jalisco Lo esperan Unas deliciosas pitayas En la zona De las nueve esquinas En Avenida Colón Y Nueva Galicia Desde las nueve de la mañana Hasta las nueve de la noche Con imágenes De Armando Peña Adrián Peña Elementos La cuarta dimensión Presente En el Museo de Cera De Guadalajara Si bien el Museo de Cera De Guadalajara Se caracteriza Por contar Con una reproducción Fiel de personajes Del medio artístico Histórico O deportivo Es también Un excelente espacio Para disfrutar De diferentes actividades Nos comentó Su directora Aurelia Aburto Tenemos por ejemplo A Pitbull Como personaje nuevo Tenemos a Madonna Tenemos también A Lady Gaga Pero bueno En simultáneo Ellos están cantando Y tenemos un reflector En el cual Los está bañando de luz Y bueno Pues sientas que realmente Estás en concierto Con ellos Te tomas la foto Ahora sí que los famosos selfies Entonces salen todavía Mucho más atractivos Entre otras de las actividades Está el acuario virtual Viaje fantástico Túnel giratorio Y el simulador Y el simulador en cuarta dimensión Del cual nos comentó Aurelia Aburto Proyecciones animadas Cortometrajes Animados Caricaturas Muy 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 padres Muy reales En imagen de 3D Y bueno Pues como saben La cuarta dimensión Son efectos especiales Entonces Y por primera vez En Guadalajara El cuarto efecto Que casi nadie lo tiene O mejor dicho Nadie lo tiene Aquí en Guadalajara Es el efecto de nieve El Museo de Cera de Guadalajara Abrió sus puertas En 1994 Cuenta con 160 figuras Distribuidas en 12 salas temáticas Su horario es de lunes a domingo De 11 a 20 horas Se encuentra en la calle Morelos 217 Del centro de Guadalajara Frente a Plaza Liberación Con imágenes de Rafael Guzmán E información de Ana Espinosa Elementos Filoteando mi vida Es un espectáculo De danza y teatro Que muestra al hombre Que hay dentro De la apariencia Del vagabundo Sus instintos Y la lucha Por sobrevivir Ramón El personaje principal Toma un vuelo Hacia el pasado Por la decisión Y es víctima De turbulencia Y aterriza En su juventud Al bajarse del avión Se da cuenta Que retroceder En el tiempo No es la solución Esta obra Se presenta El martes 2 de junio Y el próximo martes 9 En el Teatro Guadalajara Del IMSS A las 8 de la noche Ahí está la invitación Y bueno Le leemos algunas De las llamadas Y también De quienes escribieron Para obtener Las cortesías Del principito Ellos son Rosario Ruiz Moreno Carmen González María Feria Sánchez Maya Mandragón Yolanda Y María Ofelia Tova Villaseñor Y también Hay muchos Muchos más Así que sigan participando Nosotros Diremos los ganadores A través de las redes sociales Muchas gracias Por estar en contacto Vamos a hacer una pausa Regresamos con más información No se vayan Los miles de candados Colocados en las barandas Del Pont de Sars Sobre cena En París Fueron retirados Debido al peso excesivo Que generaban Alrededor de 45 toneladas Fue el peso acumulado A lo largo de 10 años La Universidad de Nanjing En China Creó un grupo de teatro Que se dedica A representar Obras escritas En español La agrupación De nombre Quijote Escenificó Fue el segundo acto De La vida y sueño De Pedro Calderón De la Barca Soy Paloma Cumplido Gracias por su compañía En Elementos Ahora En este segmento Con mucha música Para iniciar Le presentamos La propuesta De tres jóvenes virtuosos En la música Quienes además Amplían sus horizontes Una vez más La música antigua Demuestra la trascendencia De sus bondades Y es que cada vez Son más los jóvenes Que revelan apreciación Por la belleza De este género musical Un claro ejemplo Es Galatea Ensamble de Música Antigua Que surge hace un par de años Con la inquietud De ejecutar temas Que viajan A épocas renacentistas Rompiendo la línea Del tiempo La soprano Y voz del ensamble Adelina Adelao Comentó sobre La conformación Del grupo Desde que estudiamos La carrera en la UDG Tomamos una materia Que es apreciación musical Y gracias a un maestro Que nos fue Adentrando al mundo De la interpretación Históricamente documentada Porque no es lo mismo Agarrar una partitura Antigua A leer tratados Etcétera Entonces Él nos despertó El gusto Y practicábamos Con ese maestro Con el maestro Sergio Sandoval Antunes Galatea Lo conforman Carlos Omar López En el la UD Y la viguela renacentista Miguel Hoyos Interpreta El violín barroco Y la viola de gamba Y en la voz La soprano Adelina de la U Jóvenes que nos recuerdan Que la música No conoce generaciones Mucha gente Tiene la idea De que es aburrida La idea De que Es new age Pero al contrario Nosotros Tratamos de rescatar En los siglos pasados Una interpretación Más fresca Más enérgica Y también Tocan instrumentos Algunos de Réplicas Antiguas Y otros De verdad Son propios Del periodo Su trayectoria Abarca presentaciones En espacios Como el Auditorio Enrique Díaz de León La Casa Museo López Portillo Entre otros Para seguir la programación Del ensamble Visite su perfil En Facebook Galatea Música Antigua Para elementos Verónica Sánchez Y con más de la música DLD Futura Estuvo de promoción En Guadalajara Para hablarnos De su más reciente Producción discográfica El Caribe Mexicano Y la cultura ancestral De la región Fueron el marco De la nueva producción De la banda de rock DLD Titulada Futura Disco del que Anticiparon algunos temas En Guadalajara Dentro del Revolution Festival La banda compuesta Por Eric Neville En la guitarra Edgar P.J. Hansen En el bajo Y Francisco Familiar Guitarra y voz Quien nos describió El material de Futura Yo creo que este disco Se enfoca mucho En eso En el espíritu humano Dividir todo A la célula misma Y de ahí poder Simplemente decirle Oye Lo estás haciendo bien Porque mira por todo Lo que has pasado Y mira como has sobrellevado Ciertas situaciones Y mira los recuerdos Que tienes Y entonces De ahí Es un poquito paradójico Porque de ahí Parte el título Del disco Futura La transformación La transformación De la banda DLD Antes Dildo Se solidifica En esta producción Que después de primario Encontró un sonido Honesto y humanista Para que cada concierto Se convierta En una velada Entre amigos Así expresó Eric Neville Al hablar de logros Como su nominación Al Grammy Latino Al mejor álbum Pop Rock Y a la mejor canción De rock Y su presentación Oficial De Futura En el Palacio De los Deportes Pues contentos también Ahorita Porque vamos a tener La presentación Oficial de Futura Va a ser El Palacio de los Deportes El primero de agosto Y pues es un logro maravilloso Hemos tenido la fortuna De paulatinamente Ir creciendo Ir conociendo Este tipo de venues Y ya nos tocó Metropolita Nos tocó ya El Auditorio Nacional Que también fue una maravilla Y anteriormente Más chiquitos Pero ahora tener la oportunidad De ser El Palacio de los Deportes Es una maravilla O sea toda la gente De Guadalajara Que se pueda lanzar Al DF Va a valer la pena Va a valer la pena La verdad es que vamos a Poner ahí Todo lo que tenemos De la producción futura De DLD Surgió Bubba Un pequeño robot Que cumple las veces De aprendiz Cronista Y maestro de ceremonias Que recolecta imágenes Y sonidos del presente Para las siguientes generaciones En la que Eric Integraría el tema Némesis de Futura Francisco Animal de Primario Y Edgar Sea También del álbum Primario Como temas emblemáticos De la banda DLD A la que PJ Augura muchos años Más en el escenario La cosa es lograr El equilibrio En tu cabeza Claro Si logramos eso Creo que Somos una banda Que va por ahí Y vamos a llegar A los 70 años Y van a seguir sabiendo De nosotros Creo que vamos a ser Esa banda Estoy seguro Con imágenes De Paco Lee Para Elementos Gloria González Y ahora con una propuesta local Gio & Lu Es una colección De influencias musicales Convergentes Inspiradas en las historias Y experiencias de Lu Gari Y Giovanni Fernández Todo comenzó Cuando dos estudiantes De Berkeley Visitaron a un amigo En Boston Ahí Gio Fernández Tomó prestada su guitarra Para interpretar Todo se transforma De Jorge Drexler Y de inmediato Su amiga Lu Gari Se le unió Para hacer los coros Desde ese momento Descubrieron Que tendrían futuro Como dueto Un año después Conocido como Gio & Lu Bueno ya sale cantando Y de repente dijimos Como que Que raro Funciona super bien O sea las voces Se mezclaban Solas Entonces Seguimos cantando Toda la noche Hasta las 4 de la mañana Todas las canciones Que empezaba a tocar yo Empezaba a tocar ella No las sabíamos Los dos Entonces Nos dimos cuenta Como que teníamos Las mismas influencias Y comenzamos a hablar O sea comenzamos a improvisar Y hacer música Y en verdad Funcionaba muy bien Y después Nos comenzamos a reunir En la casa de Lu En la casa mía Grabamos nuestras canciones Y covers Que nos gustaban A los dos Y funcionaba Super bien Escribíamos De repente Cada uno siempre Empieza su canción Solo Y las terminamos juntos Su música En gran parte Influenciada por ritmos latinos Representa también Una mezcla cultural Explicó Lu Gari Y que como estudiamos En Berklee Berklee Couch of Music Es una escala de música En Boston Estamos rodeados De músicos De todo el mundo Entonces Por más que tú quisieras Como no empaparte Pasa O sea Nuestro baterista Jogeb Gabay Es de Israel La reglista principal Es de Croacia Tenemos dos pianistas Uno en Guadalajara Y uno allá El de Guadalajara Es de Guerrero Y el de allá Es de Irán Entonces O sea Es una comunicación Con toda la banda A pesar de que nosotros Estríamos las canciones Pues Los colores De todo se meten El dueto Se dio a conocer En YouTube Con dos sencillos Escrito por Lu Y por ahora Están en proceso De grabación De su primer disco Que planean lanzar Entre octubre y noviembre Puede encontrarlos En YouTube O Soundcloud Como Gio y Lu Sin espacios Con información De Ana Espinosa Adrián Peña Elementos Música Estamos llegando Al final del programa Pero antes Agradecerles El haber estado con nosotros Y también que sigan En contacto A través de nuestras redes sociales Seguimos diciendo Algunos de los participantes Para las cortesías De El Principito Ellos son Evelia Torres Cavián Ricardo César Pérez Flores También Pilar del Carmen Aceves Jesús Aguilar Gómez Mader Refugio Darío Estrella Garay Angélica Stephanie Méndez Bravo Muchas gracias a todos ellos Por estar en contacto Gracias por participar La producción se estará comunicando Con ustedes directamente Y también se estarán publicando Los ganadores A través de nuestras redes sociales La invitación es a que nos Hagan llegar sus comentarios Y sus propuestas culturales Como acaban de ver Bueno Conocimos varias de las propuestas Musicales locales Y este es un espacio Incluyente Donde usted puede compartir Su propuesta En la pantalla de C7 Ya sabe A través de la multiplataforma En radio, en televisión Y en nuestro sitio de internet Y bueno Estamos ahora sí llegando Al final de esta emisión De elementos Los vamos a dejar Con algo de música Así es Ya que hablamos de música Bueno vamos a disfrutar Con más sobre este tema Así que los dejamos disfrutando ¿Qué escuchamos Paloma? Soul Sisters Y bueno Nos despedimos Soy Paloma Cumplido Yo soy Agni González Que tenga excelente día ¡Suscríbete al canal!